Nos sumergimos en Venezuela nuevamente, algunos días más tarde, de la mano de nuestro canciller Santiago Juncal. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Estaba esperando que volvieras porque hubo algunos movimientos, pero en los últimos días estuvo todo eclipsado por la agenda local, ¿no? Ese asunto. Exactamente, sí. Vamos a repasar un poco porque a casi tres semanas de las elecciones presidenciales del 28 de julio continúan las controversias y las disputas sobre el resultado electoral. Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral, muy pocas horas después del 28 de julio, es decir, las primeras horas del 29, dio cifras y después en un comunicado del 2 de agosto también las, de alguna manera, ratificó y actualizó cuando dijo que Maduro había obtenido el 51,95% de los votos y Edmundo González Urrutia el 43,2%, pero nunca mostró actas ni desagregados por Estado, ¿no? Cosa que sí hizo la oposición, la plataforma Unidad Democrática, planteó en su sitio web resultados.com.bzla.com Un desagregado de los resultados en los cuales dice que Edmundo González Urrutia obtuvo el 67% de los votos y Maduro el 30%, es decir, menos de la mitad. Lo que ha pasado en las últimas horas es que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia inició el peritaje del material físico y digital de la votación del 28 de julio, pero ese peritaje no es reconocido como legítimo, como válido, ni por la oposición, ni por ejemplo tampoco por el centro Carter, ¿no? Este centro del casi centenario Jimmy Carter que en su momento en el referéndum de 2004 también hizo obeduría electoral en Venezuela y era reconocido incluso por los acuerdos de Barbados de octubre del año pasado por la oposición y por el gobierno para que justamente vuelva a formar parte de las instituciones que en esta elección hicieran observación electoral. Bueno, el centro Carter, recordemos, tres días después de la elección, dijo que no podía verificar ni corroborar los resultados y que no se adecuó la elección a parámetros ni estándares internacionales, por lo tanto no podía ser considerada como democrática. Claro, el valor que tiene lo del instituto Carter es justamente que venía avalando las elecciones anteriores, ¿no? Exactamente, y que además, como dijo en una nota publicada ayer en el diario El Mercurio por Edmundo González Urrutia, justamente, el gobierno había resaltado justamente la acción del centro Carter como una institución seria para estas instancias electorales. Bueno, vamos a escuchar justamente un audio en el cual Edmundo González Urrutia ayer en la red social X sacó un mensaje de poco más de un minuto y medio. Vamos a pasar a un extracto en el cual justamente plantea la necesidad de avanzar en la transición política y electoral. Sin una transición política en Venezuela no hay ninguna posibilidad de atraer inversiones significativas al país. Le hago un llamado a Nicolás Maduro, respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Bueno, estas declaraciones obviamente van en un sentido semejante al de María Corina Machado. Mañana va a haber una concentración mundial por Venezuela, que se espera que sean manifestaciones multitudinarias en diferentes ciudades de la República Bolivariana. Y lo que hay que decir también es que, por supuesto, desde el momento en que se dieron los resultados electorales las primeras horas del 29 de julio, a esta parte ha habido un incremento de la actividad represiva muy importante. Ha habido decenas de muertes, ha habido detenciones arbitrarias, la famosa operación Tum Tum, que implica detener a personas que están en sus propios hogares. Va la policía y las detiene y se las lleva. Desapariciones forzosas, aunque sean temporales. Y más de 2.400 personas detenidas, según informó el ACNUD, digamos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el día martes informó la preocupación por esta situación. Son cifras oficiales dadas por el propio Fiscal General de la República. Bueno, es una situación bastante compleja y también la ONU se sumó en las últimas horas para decir que las elecciones, no la ONU en general, sino el panel de expertos independientes de la ONU, hizo declaraciones en un mismo sentido a lo que había dicho el Centro Cárter en su momento, que no había habido integridad territorial. Ahora, ¿qué pasó en las últimas horas entre ayer y hoy? Bueno, hubo una propuesta de Lula, del gobierno de Brasil, y de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, de repetir las elecciones presidenciales. Después de que esto ocurrió, le preguntaron a Joe Biden, que estaba por abordar un helicóptero en Estados Unidos, si estaba de acuerdo con esta propuesta. Y él dijo, yes, I do. O sea, estoy de acuerdo en que se hagan, digamos, ¿no? Sí, bastante claro como respuesta. Fue muy claro, pero no fue en el mismo sentido en que habían ido las declaraciones previas de funcionarios estadounidenses, en el sentido de que reconocían que el resultado electoral era favorable a la plataforma de unidad democrática. Y, de hecho, la Casa Blanca salió luego, no a desmentir a Biden, pero sí a relativizar y a poner de relieve lo que se había dicho previamente, que, en realidad, si no mostraba los resultados Maduro, era porque, o el desagregado de los resultados, era porque justamente había ganado Edmundo González Urrutia. Por lo tanto... ¿Otro lapsus de Biden? Exactamente, otro lapsus, medio que lo trataron de enmascarar en que no había escuchado bien la pregunta. Lo cierto es que ni María Corina Machado, ni Edmundo González Urrutia, ni el propio Nicolás Maduro quieren ir a una especie de segunda vuelta electoral, o mejor dicho, nuevas elecciones, ¿no? Maduro dijo ayer mismo, somos un país soberano e independiente, no nos dicen lo que tenemos que hacer, y María Corina Machado dijo, es una falta de respeto que se plantee que se hagan nuevas elecciones porque hubo gente que arriesgó la vida, la familia y el hogar, e incluso algunos fueron asesinados para defender estos resultados. Evidentemente, sigue apostando a la presión internacional y a la movilización interna, la plataforma de unidad democrática, por lo que te decía antes, la concentración de mañana va a ser muy multitudinaria. Perdón, es la misma posición que tiene el gobierno argentino, la de reconocer a Edmundo González Urrutia, ¿no? Sí, la de reconocer, e incluso hoy se dijo que no están de acuerdo en que se hagan unas nuevas elecciones. Por eso... Como propone Lula. Como propone Lula, que ha tenido, hay que decirlo, una postura también bastante oscilante, de apoyo relativo al gobierno de Maduro, pero hoy tuvo declaraciones, vamos a escuchar un audio ahora, a la radio, en la radio, perdón, en la radio Gaúcha, en la cual dijo una serie de cosas sobre el gobierno de Maduro. ¿Lo tenemos? ¿Venezuela vive una dictadura o una democracia? Yo creo que Venezuela vive un régimen muy desagradable. Es un régimen muy desagradable. Pero no creo que sea una dictadura. Es un gobierno con un gobierno autoritario. Es un gobierno con un consejo autoritario. Conoce tantas dictaduras en ese mundo. Pero no una dictadura como muchas de las que conocemos en el mundo. Después dijo, incluso, además, que no lo querían dejar entrar a Celso Amorín en Venezuela. Y que él le planteó a Venezuela, Celso Amorín cuando fue su asesor principal en materia de cuestiones internacionales, cuando fue a Venezuela como veedor, dijo, Si ustedes no lo dejan entrar, yo lo voy a decir públicamente. Y ahí dice Lula que efectivamente lo dejaron entrar. Evidentemente es una situación muy compleja para Brasil, muy compleja para Colombia también. Petro no solamente se subió a la propuesta de Lula, sino que también planteó que tenía que haber otras cuestiones, como un gobierno de transición entre las dos partes. Las denuncias que hay de los organismos de derechos humanos internacionales de que hay como 2.500 apresados desde las elecciones son creíbles, ¿no? Son creíbles. Incluso hay riesgo de que buena parte de esas personas estén bajo tortura, digo, en algunos casos, las personas que fueron detenidas. Y hay que decir también que ayer la Asamblea Nacional de Venezuela, por unanimidad, con el espacio del polo patriótico, ahí, digamos, del oficialismo, aprobó la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y de las organizaciones sociales sin fines de lucro. Algo semejante a lo que está pasando en otros países de América Latina. Ale, en Paraguay y en Perú, recientemente, en Paraguay, tuvo media sanción en el Senado una ley semejante. Es decir, restringir el espacio de organizaciones que, en algunos casos, pelean por los derechos humanos en diferentes países. Esto es preocupante y se suma, en el caso de Venezuela, a lo que fue la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares de abril pasado, en el sentido de plantear que el gobierno de Venezuela quiere restringir el espacio, como lo está haciendo en las redes sociales, de la expresión sobre lo que tiene que ver con la elección y también con lo que venía ocurriendo antes, ¿no? En el país. Gracias, Santi, por esto y por la precisión de siempre, ¿eh? Es nuestro canciller, Santiago Juncal, nuestro columnista de política internacional, elogiado siempre que sale al aire por la solvencia, por los datos que trae y también, en este caso, por recordarnos algo que, bueno, ocupaba el centro de la escena y de repente desapareció completamente.